La bondad te dio su apellido, pero el destino es el que manda. Tú no tienes que angustiarte por nada, tú puedes vivir tranquilo. Todo está bien así, y espero me entiendas. Hijo, por último ruego, te pido que no abandones a Álvaro. Vete con él y con Carlota Brasil. Conviértete en un hombre de bien, en un profesional. Y no permitas que nunca nadie te diga cosas feas de mí. No dejes que nunca digan que soy mala, porque tú más que nadie sabes que no lo soy. Y que todo lo hago por ti. Yo no te voy a apartar ni un solo minuto de mi mente y de mi corazón. Te quiero y te bendice tu mamá. Tú me avisas, pero yo creo que estoy haciendo lo correcto. Ella mató, y eso es grave, eso no se perdona. ¿Me oíste? ¿Me llamabas, mamá? No, mi hijo. Pero venga, ¿te sientes mejor? No. ¿Y Blanca y Chela ya se fueron? Sí, ya se fueron. Bueno, yo debería hacer lo mismo. No sé, dar unas vueltas, caminar, poner mis cosas en orden. Haz lo que quieras, herida. Pero regresa bien. Regresa tranquilo. Claro. Es mi mamá. Y me duele, vieja. Me da vueltas aquí en la cabeza. Oigo las palabras. Bueno, mi amor, tú lo que tienes que hacer es olvidarla, ¿ah? Y empezar de nuevo. Mira, vamos a hacer lo que éramos antes nosotros. ¿Tú crees que se pueda? Bueno, hay que intentarlo. Mira, las cosas malas hay que olvidarlas. Porque si no, la maldad se queda adentro y entonces hace daño. Y esa señora es mala. Tú tienes que borrarla. Lo que pudo haber pasado don Álvaro. ¿Dónde puede estar metido? Yo... Yo no puedo esperar más. Yo... Yo tengo que entregarme a la policía. Hoy es nuestro matrimonio. Y no quiero dejarlo plantado. Ay, ese debe ser él. Diga. Asesina. Maldita asesina. Ya sé que fuiste tú quien mató a María Clara. Es que sólo un ave de rapiña como tú pudo cometer semejante crimen. Yo sé que siempre la odiaste. Me imagino que el verte las manos llenas de sangre de María Clara te causó el placer más grande de tu vida, ¿no? ¿Para eso me llamaste? No. Te llamo para advertirte que estoy dispuesta a gastar toda mi fortuna con tal de verte en la cárcel por el resto de tu misera vida. Vas a pagar con creces este crimen, Abigail Guzmán. Tengo... Tengo que dejarte. Quiero saber si te casaste con Álvaro. Eso no te importa. Abigail, ¿quién era? María Begoña. Llamó para insultarme. Álvaro. 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 ¿Dónde estabas? ¿Qué te pasó? No importa, no importa. Yo estoy bien. Lo demás no importa. Escúchame. Vamos a la jefatura civil, por favor. No podemos retrasar más este matrimonio. Vamos a casarnos ahora mismo, Abby, por favor. ¿Qué hace usted aquí? Vengo a hablar con Cheito. Mi hijo no está. ¿Pero cómo se atreve, abusadora? ¡Fuera de aquí! De aquí no me muevo hasta hablar con el hijo de Abigail. Vamos, vamos, de una buena vez. No hay tiempo que perder. Mira, todavía llegamos a tiempo a la jefatura. Abby, Abby. Tú serás mi esposa. La señora Dos Santos. Eso no será posible, señor Dos Santos. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? No me digas que te has arrepentido de ser mi esposa. No, no es eso, Álvaro. Es que... Abigail no puede salir de esta casa. Señora Ruiz, Abigail es mayor de edad. No es por eso, Álvaro. ¿No viste a los dos policías que estaban en la puerta? No sé, pero... Ellos no me dejan salir. Está bien. Entonces iré a traer al... al jefe civil aquí. Para que nos case aquí, en esta casa. ¿Qué te parece? Abby, por Dios, recapacita. Sí, Álvaro. Estoy de acuerdo. Abby. Mire. Salga inmediatamente de esta casa si no quiere que yo la saque a empujones de aquí. Atrévase a ponerme un dedo encima y le juro que no respondo de mi Carlota. Yo no le tengo miedo. ¿A qué vino? Vine de parte de Abigail a entregarle una carta a su hijo. ¿Su hijo? ¿Cuál hijo? Si ella lo regaló. El hijo del que ella ahora se llena la boca diciendo que es suyo. No. Porque ese hijo yo lo tuve en mis brazos. Y ese hijo pasó muy malos ratos. Porque pasó hambre cuando yo me enfermé y no tenía nadie quien me ayudara. Mientras esa señora tenía mucha riqueza. Iba a restaurantes, iba a teatro. Se compraba un collar de esmeraldas, de rubíes, de una pulsera de brillante. ¡Cállese, Carlota! Está siendo muy injusta con Abigail. A mí me consta que esa niña no tuvo ni un segundo de paz. En esos 16 años que su hijo estuvo desaparecido. Además, Carlota, ¿quién se acuerda ya de eso? Ha pasado mucho tiempo. Claro, pero si todo se olvida, ¿no? El tiempo hace olvidar. Carlota. Si Abigail ha sido una santa con su hijo, desde que ese muchacho apareció, no ha hecho más que desvivirse por él. ¡Ni el colmo es que no lo hubiera hecho! Porque era su responsabilidad. Y todo lo que ella pueda hacer por él es poco para todo lo que le debe. Porque ahora la señora Abigail es magnífica. ¿No? Ella hizo una cosa estupenda. Ella regaló a su hijo. Y no conforme con eso, ella comete un crimen. Y permite que ese hijo suyo sea culpado casi por eso. ¡Eso no es así! ¡Claro que es así! ¡Qué clase de madre es su señora Abigail! ¡Cállese! ¡No le permito ni una sola palabra mala sobre Abigail, ¿sabe? ¡Ni una! ¡Ni una, Carlota! Usted no debería expresarse así de ella. Usted sabe lo que tiene que hacer. Defenderla delante de su muchacho. ¡Eso es lo que usted tiene que hacer! ¡Eso nunca! ¡Ni media palabra a favor de ella! Carlota. ¿Usted no se da cuenta que a Abigail le están llevando una culpa que... ¡Que la pague! ¡Que la pague muy bien pagada! ¡Que se pudra en la cárcel! ¿La respuesta? ¿Sí? Bueno, entonces... ¿Qué espera? Para largarse de aquí de una buena vez.